Por fin se viene aquí al canal un unboxing de bastantes dimensiones, como veis casi no quepo en el plano El estudio display de Apple que tenía muchísimas ganas de probar ya está aquí Sinceramente no es solo un monitor porque viene hasta con procesador propio Tiene el A13 que podemos encontrar en algunos iPhone Yo lo probaré también con el Mac Mini M2 que habréis subido el unboxing previamente a este Supongo que estará subido ya al canal y podéis pasaros a verlo Y no me enrollo más, quiero abrir este estudio display y contaros un poquito más sobre él Deciros que en Instagram también os voy dejando cositas de accesorios y tecnológicas Y aquí en Youtube podéis suscribiros para más reviews y más unboxing Vamos a ello porque aparte del unboxing habrá review de este estudio display Me fascina, lo vamos a abrir por aquí como veis ya La caja me gusta muchísimo el packaging que tiene Apple de los iMac y de los monitores Pero bueno tenemos otro monitor también, otra pantalla Pero en general cuando es algo de grandes dimensiones me gusta también como está diseñado Porque es muy cómodo también a la hora de abrirlo sin que sufra ningún daño Aunque hay otro vídeo en el canal de Youtube en el que muestro como me vino por culpa de mensajería Un iMac golpeado, lo devolví y no hubo ningún problema, en eso también Apple se porta súper bien Vamos a abrirlo, creo que lo ideal sería por aquí y hacer así con el asa, que el asa también me gusta Porque, ah no, es mejor por acá, porque es de tela, o sea el asa para sujetarlo es de tela Y me parece pues eso, que está muy bien dispuesto para que lo hagamos y sea una experiencia O sea hacer el unboxing de un producto de Apple de estas características es toda una experiencia Tal y como indican las flechas, tengo que abrir por aquí y lo que supongo, pensaba que se sacaba directamente así Pero yo creo que hay que apoyarlo, hay que abrirlo del todo y apoyarlo aquí en la mesa Ajá, bueno un poco extraño no, me hubiera gustado más que hubiera venido el lugar de boca abajo Boca arriba, a lo mejor lo echo yo mal vale, pero así lo ponemos acá, ojo siempre de verdad eh Con estas cosas yo tengo muchísimo cuidado, veis como viene todo bien protegido por aquí con cartones Tiene una flecha para abrir la parte de lo que es el stand El diseño es increíblemente bonito, ya sabéis en este tipo de aluminio que queda tan bien en cualquier setup minimalista y tal Y por aquí viene el cable, que también viene dispuesto así Tengo que decir que este es el monitor más básico, luego os mostraré la pantalla Ese tipo de pantallas son geniales para aquellos espacios en los que hay mucha luz porque evita reflejos y tal Aquí no es mi caso, aquí es en el estudio donde lo voy a estar utilizando La verdad que tengo la luz bastante bien montada, trabajo 100% grabando vídeo, editando y todo el rollo Entonces necesito tener una buena luz sin que llegue a sobrepasar y eso, evitar reflejos y tal Ya os digo, esta es la pantalla estándar y a mi en mi caso, igual que en el Mac y tal, me funcionan de 10 Vale, lo que vamos a hacer ahora es que voy a quitar la caja y voy a dejar el monitor puesto por la pantalla frontal para que veáis todo Bueno, también viene con otra cajita por aquí que es caja D, el cable de USB tipo C Thunderbolt Thunderbolt 3 si no me equivoco, no sabía que venía con este cable Y por aquí pues las instrucciones del estudio display y las manzanitas Las manzanitas en negro Bueno, creo que ya no hay nada más, el cable, las manzanitas, la caja la voy a cerrar Por Dios, que difícil es este unboxing, bueno lo dejo así de mientras Aquí veis el monitor que viene con esta protección en la pantalla, lo voy a abrir, que gustazo de verdad Que fantasía, que fantasía Porque no estáis viendo la parte trasera, pero creo que a nivel de diseño el tema de poder deslizar hacia arriba, hacia abajo este display estudio O sea, creo que está súper bien hecho, es súper suave y no sé, me parece también diferente, ¿no? Al resto, al diseño típico y creo que queda súper bien, súper bien, súper cómodo Vamos a abrir la pantalla, bueno abrir la pantalla, a quitar la tapa de la pantalla Pantalla 5K de 27 pulgadas Oh Mama Oh Mama 27 pulgadas con calidad 5K Ya sabéis que yo estoy utilizando el Huawei MateView que tenéis en mi setal minimalista Porque básicamente no me puedo permitir un monitor que está rondando, este es el más básico Que son 1700 euros, pero hay una cosa que sí me gusta mucho, aparte de que lleva un procesador propio Es que la cámara también viene totalmente integrada en el diseño, queda muy bien En el Huawei MateView que estoy utilizando, tengo que utilizar una cámara webcam Encima, una Logitech externa y la verdad que queda bastante mal porque me estropea todo el diseño minimalista que tengo En cambio aquí ya viene totalmente integrada y además con un montón de opciones que hacen que tengan mejor visibilidad Os voy a seguir hablando del estudio display pero quiero encenderlo para ir comentando más cositas Siempre me han encantado las pantallas retina y sin duda se ve una nitidez excelente Sí que es verdad que tenemos bastante marco negro en la imagen, me hubiera gustado un poquito menos quizás Pero así también la cámara pues queda un poquito más integrada Y en general, bueno podéis ver los reflejos, estaba con el MateView y sí que es verdad que con el foco aquí delante Como que le daba más los reflejos y aquí veo que lo evita bastante Siendo el vidrio estándar que ya sabéis que está el nano texturizado que es todavía mejor para evitar este tipo de reflejos Ya os digo que está incidiendo directamente el foco que tengo delante y eso ya me fascina Que se vea realmente tan bien Quiero mencionar varias cosas de este display estudio Por ejemplo por un lado me encanta el hecho de que venga con 6 altavoces El sonido es increíble, os dejaré también una prueba ahora de unos minutos Pero a nivel de microfonía también viene con 3 micrófonos Incluso el propio procesador A13 que viene integrado va a mejorar ese audio Y esa imagen que utiliza en la cámara FaceTime básicamente para realizar videollamadas Son pequeñas cositas que mejoran tu día a día de trabajo o de reuniones o de ocio Utilizando este display estudio Esta es una prueba de grabación de audio Suscríbete al canal como siempre Y atento porque se vienen nuevas reviews y nuevos productos y posibles sorteos Quiero añadir que esta pantalla está sobre todo orientada a Mac Por ejemplo no viene con Jack 3.5 Que a lo mejor es más habitual en otro tipo de monitores Aquí directamente pues si lo vas a conectar al Mac Studio o al Mac Mini O incluso a tu MacBook Pues directamente tendremos la entrada de audio de Jack 3.5 en el propio equipo Y por eso aquí tampoco la han puesto Y luego a nivel de imagen os contaré un poquito más Pero obviamente al tener esta gama cromática P3 Funciona genial para edición de video, para edición de fotografía Y la fatiga visual aquí no existe básicamente Porque este tipo de pantalla siempre ha funcionado muy bien Y ya os digo que yo tengo pantalla retina en el MacBook Pro Y es algo que me ha gustado mucho Es verdad que hay gente que a lo mejor prefiere un acabado más mate O el vidrio nanotexturizado Habría otras opciones Que es un monitor y una pantalla que te va a durar años Y va a tener una vida útil muy muy larga Así que bueno, espero enseñaros más en la review que haga Con el Mac Mini M2 o con el Mac Studio A lo mejor solo hago una review del display Y luego hago otra del Mac Mini con M2 Y nada, dejadme vuestro comentario ¿Tenéis este monitor? ¿Os gusta? ¿Os parece muy caro? Decídmelo aquí en comentarios Y nos vemos en un siguiente video ¡Chao!